Si estáis viendo esta grabación, es porque sois candidatos a resolver un caso que requiere de total discreción. No te lo vas a creer. Hemos descubierto la prueba de que la Alemania nazi sabía que en España estaba oculta la lanza del destino. Hace unos años, en la Universidad de Oxford, el profesor Robert Humphrey ha estado siguiendo una posible pista que nos lleva a las cruzadas del siglo XII. La lanza de longinos. ¿Crees esas maldiciones antiguas? No puede ser. Esa lanza es la que un centurión del ejército romano clavó en el cuerpo de Jesucristo en el monte Golgotha. La lanza se mantuvo oculta en el mismo sitio hasta 1989. Por favor, no podemos deshacernos de una reliquia así. El museo no ha hecho más que crecer con ella. Es increíble. Nuestra ciudad cuenta con un nuevo atractivo para ofrecer a nuestros visitantes. Parece indicar el lugar donde debería ser encerrada la lanza en caso de que se le haya mal.